Bienvenidos a Telenit en este viernes empezamos mirando al cielo y es que finalmente los pronósticos no es que no se hayan cumplido sino que cambian constantemente. Ahora mismo se ha levantado el nivel de alerta por lluvias porque no se esperan fuertes precipitaciones en nuestra comarca. Aún así desde la administración piden precaución e informarse siempre a través de fuentes oficiales y medios de comunicación para evitar las alarmas innecesarias y los bulos. Ayer por la tarde circuló por redes sociales y grupos de whatsapp un comunicado falso diciendo que se suspendían las clases para hoy. La propia Edil de Educación ha desmentido esa información y esta mañana en Telech Radio pedía que ante cualquier duda antes de difundir hay que comprobar que sea verdad. Para este fin de semana se mantienen todas las actividades previstas desde la romería de San Crispín hasta la Volta a Matola en Bici y la feria de adopción de mascotas. Bueno precisamente la amenaza de lluvia obligó ayer por la tarde a trasladar el acto institucional con motivo del día contra el cáncer de mamá de la Plaza de Bais al Salón de Plenos. Hoy se celebra este día internacional y desde AMACMEC han preparado una serie de actividades con mesas informativas que han estado en los dos hospitales. Mañana estarán también en varias calles y plazas para informar a todas las mujeres de la importancia de practicarse autoexploraciones para una detección precoz. Para culminar estas jornadas rosas el domingo a mediodía habrá una exposición de Tai Chi en la plaza del Congreso Eucarístico con música en directo bajo el lema No pararemos. Como cada viernes se ha celebrado la junta de gobierno local el tripartito ha asegurado que se siente reforzado y que el escenario negro que pintó la oposición no es real. La portavoz del gobierno Patricia Macía ha afirmado que aceptan con agrado las quejas de las pedanías y que por ello han tomado medidas en lo que consideran las reclamaciones más importantes, sobre todo mejorando el servicio de limpieza en el Camp de Alge. Tanto los portavoces municipales como el propio alcalde del equipo de gobierno se plantearon muy objetivamente todas aquellas cosas que se han hecho en esta ciudad y que por supuesto se necesita hacer más. Yo creo que eso es de lógica pero tengo que decir que después de ver la situación este equipo de gobierno está más unido, más fuerte, más que el Senado y con más ganas para hacer cosas y esto tiene que servir para escuchar a la ciudadanía y que al final la ciudadanía también vea que nosotros trabajamos en esa línea y yo creo que que esa es así a grosso modo la percepción que tenemos al menos desde el Grupo Municipal Socialista. Afirman que la participación de juntas vecinales en el debate del estado del municipio es una iniciativa que la legislatura anterior no existía y que la Concejalía de Movilidad también dará solución en la actual legislatura a la conexión de las pedanías con la ciudad. Como digo creo que fue una oportunidad para poder explicar algo que quizás en el día a día nos cueste más de ver porque es verdad que explicamos las acciones diarias pero que es importante hacer esa reflexión y ponerlas en contexto y yo creo que es ahí cuando toma esta dimensión que tiene el cambio que está llevando a cabo este gobierno municipal que como digo no pone la prioridad en grandes edificios sino en grandes medidas que solucionan el día a día de las personas. También en junta de gobierno se ha aprobado la modificación presupuestaria para destinar 300.000 euros más a las ayudas para pagar el IBI. La portavoz del equipo de gobierno ha señalado que en total se han destinado 900.000 euros para ayudar a las familias que más lo necesitan para hacer frente al pago de la contribución. Estamos hablando de 900.000 euros en ayudas a las personas que más lo necesitan. Las personas que realmente necesitan esa inyección económica para pagar el IBI y por tanto estamos contentos y satisfechos de que las personas necesitadas van a tener 150 euros de ayuda al IBI. Yo hago una reflexión. El otro día se habló en el debate de esta ciudad. Estoy segura que una familia o una persona que es viuda recibe una pensión mínima y tiene que pagar una contribución, estoy segura que si se le baja al año 11, 12, 13, 20 euros no va a ser lo mismo que recibir una ayuda de 150. Esta modificación se deberá aprobar en el pleno de este mes por lo que ha pedido a la oposición que la apoyen y no se posicionen en contra. Macias rechaza una bajada generalizada del IBI porque asegura que no habría un ahorro significativo para las familias por lo que abogan por esta fórmula de ayudas. El Partido Popular ha pedido rapidez en la construcción de la rotonda en el entorno del hospital Vinalopó. Su secretario José Navarro solicita al ayuntamiento toda la información sobre los pliegos, licitación y avances sobre esa rotonda del hospital, anunciada hace ahora más de un año. Explica que la nueva rotonda podría facilitar el acceso a más de 30.000 vehículos que pasan cada día por el cruce de las calles Tónico-Sansano y Adolfo Suárez, que da acceso a ese centro hospitalario y a varias instalaciones deportivas. Bueno, ya se conocen los nombres de los cargos electos del Misteri Dels para este otoño. El patronato ha nombrado a su expresidente, a Fernando García, como portaestandarte. Le acompañarán la topche Susi Díaz y la abogado María del Carmen Pérez Cascales. Iziar Martínez tiene más detalles. Esta mañana en la Casa de la Festa, el patronato ha nombrado a los cargos electos de las representaciones extraordinarias del Misteri Dels. El portaestandarte será Fernando García Pomares, expresidente ejecutivo del patronato del Misteri Dels y los cargos electores. Serán Susi Díaz, chef ilicitana y también Mari Carmen Pérez, abogada ilicitana. El día 26 y 27 serán los ensayos generales y el día 1 de noviembre la representación oficial. A mí es un gran honor ser portaestandarte de estas representaciones de octubre y 1 de noviembre y más acompañado de las personalidades electas de dos mujeres guapas y tan sobresalientes en su faceta emprendedora laboral como son Susi Díaz y Mari Carmen Pérez. Los cargos electos presidirán las representaciones desde el andador. Los tres han sido presentados esta mañana en la Casa de la Festa y se mostraban emocionados por el nombramiento. Porque hoy es para mí un día muy, muy importante. Yo me crié y me hice mayor en el Carrera de la Fira. O sea, que forma parte de mi vida el haber visto la comitiva del Misteri cuando desde la Casa de la Festa se acercaban e iban a Santa María y yo lo veía y me gustaba mucho. Estoy emocionada. Yo desde niña, desde muy niña, iba en Misteri y iba con mi abuela. La primera que me llevaba era mi abuela, después fue mi madre. Y yo iba a pasar a los electos y a los portaestandartes y yo le decía a mi abuela, ¿y esos que van de negro? Abuela, ¿eso qué es? Y mi abuela me explicaba. Está muy lejos, está en el cielo. Si ella me viese ahora mismo que yo voy a ser electa se sentiría muy, pero que muy orgullosa. Así que es... Creo que con esto lo digo todo. Anar al bar y decir todo lo que harías si fueras un político para arreglar la ciudad en dos días está muy bien, porque así tornes a casa más relaxadero. Pero si a más votas, tú te quedarás mejor. Y ellos también. Bueno, hoy ha tenido lugar el primer corte del ramazo de dátil realizado en una finca de la cooperativa DATELS ubicada en la carretera de la Marina. Según los agricultores, la producción será superior a la del año pasado. Tenemos una previsión buena, un poco mejor que el año pasado. Aunque hay muchas palmeras que no han cuajado tantos dátiles por la humedad y por el tiempo. Y este año además la cosecha viene retrasada. Pero esperamos que haya una cosecha un poco superior, porque todavía quedan palmeras que no estaban produciendo dátiles, palmeras jóvenes. Y este año ya han empezado a producir. Con lo cual, se va a compensar una cosa con la otra. Y espero y deseo que la cosecha sea un poco mayor. Y los dátiles son de buenísima calidad. Pascual Urbán pide un mayor apoyo al dátil, ya que la granada mollar es la gran protagonista. Y en ocasiones no se le presta la atención debida a este fruto. A este corte del primer ramazo ha acudido el alcalde Carlos González y el concejal de Medio Rural, Antonio García. Así como representantes de empresas y entidades. Y Futur Moda cerró ayer sus puertas en IFA superando las expectativas. En esta edición, la número 40, miles de visitantes que han conocido las tendencias para otoño e invierno han quedado satisfechos. La feria ha reunido a más de 450 firmas de los sectores de la piel y componentes para el calzado. También hubo una presencia más que destacada de la maquinaria y más visitantes extranjeros. Lo que confirma la internacionalización de esta feria. Algo en lo que ha trabajado la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado en estos últimos años. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales. Recuerden más información el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM. Llega ya Vicente Bordonado con la previsión del tiempo. Hay cosas que son muy de Elche, como seguir quedando en el Dundum aunque ya no exista, o defender ante quien haga falta, que lo mejor del arroz es la costra. Si nos vamos de viaje y nos acordamos de casa cada vez que vemos una palmera, saliendo desde nuestro aeropuerto, claro. Ah, esto no es esquina, es pico esquina, postigo, companaje, emparejar, dígámoslo con orgullo, del Cheros nada. I-li-ci-ta-nos. Tan ilicitanos como echar una partida al caliche después de comernos un bocata de atún en el Villalobos. Celebremos que somos muy de aquí en El Raval, en el centro, en Altavix o en la Aljub, que también es muy de Elche. Largo puente de fin de semana, ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Este puente disfruta de la mejor Feria de San Andrés, estamos abiertos durante todo el día. La diversión está asegurada, recuerda, tienes parking gratuito. Feria de San Andrés en Polideportivo El Pla, Sector V. ¿Tiene una empresa o su futuro negocio es la hostelería? Con productos Glashur tiene asegurado su éxito. Glashur pone a su disposición una gran variedad en cristalerías, vajillas, juegos de café y un sinfín de artículos con los que poder dar un mejor servicio a sus clientes. Glashur dispone de una amplia gama inmobiliario de interior y terraza. En Grupo IFO estamos centrados en el cliente, porque crear una plataforma exitosa de e-commerce comienza por ellos. Sabemos de e-commerce y sabemos de entornos digitales. De satisfacción del cliente, de logística y distribución, Grupo IFO es el colaborador que estabas buscando. Con oficinas en Alicante y Madrid, somos capaces de proporcionar una experiencia de 360 grados. Desde la creación de imágenes atractivas para vender tus productos, a un servicio de call center capaz de dar respuesta a cualquier duda que puedan tener tus usuarios, pasando por una oferta logística integral que es capaz de llevar tus productos a tus clientes en un tiempo récord. En Grupo IFO no solo creamos tu tienda online, sino que la posicionamos en los primeros puestos en los buscadores y la hacemos llegar con campañas de marketing online a tus potenciales compradores. Un verdadero ecosistema de servicios a tu disposición para asegurar tu triunfo en el mundo del e-commerce. Grupo IFO, tu agencia 360 grados. De todas las canciones, una es tu canción. De todos tus recuerdos, hay uno que nunca olvidarás. Y de entre todos tus amigos, uno es tu hermano. Solo uno será el amor de tu vida. Solo hay un lugar al que no te cansas de volver. Y habrás conducido otros coches. Pero coches como el Tiguan solo hay uno. El Tiguan. Y el T-Roc. Entonces son dos, ¿no? Vaya. Gamma SUV de Volkswagen desde 322 euros al mes. Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche. Vacaciones, fines de semana, escapadas de ensueño. En la Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje, centros de spa y gimnasio, totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Para tu salud dental, ¿buscas la calidad y el trato de tu dentista de siempre a un precio asequible? Ahora lo tienes. Clínica Dental Yedo Antón te ofrece todos los tratamientos dentales de vanguardia para conseguir una boca sana y una sonrisa increíble. En Alicante, Clínica Dental Yedo Antón, tu dentista de confianza al mejor precio.